Recordando tu querer y pensando lloraba Mira que yo tengo fe que yo nunca te olvidaba Mira que yo tengo fe que yo nunca te olvidaba Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Pensaba que me quería Y tú nunca fuiste buena Las cosas que me decía sabiendo que me engañaba Las cosas que me decía sabiendo que me engañaba Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Música Con el amor no se juega El querer es la verdad Tantas veces he querido y ahora me toca llorar Tantas veces he querido y ahora me toca llorar Música Mala mujer no tiene corazón 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 Mátala, 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 mátala Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Música 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 Mátala, 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 mátala Gracias por ver el video